Gracias Padre Santo, gracias Padre por la presencia que está aquí, Padre, gracias Señor, por tu infinito amor que nunca va a terminar, hasta la eternidad Padre, gracias Señor, le damos toda la honra, toda la gloria, gracias Padre, gracias Señor. La tierra tiembla ante ti, ante el ruido de tu voz, en ar violento y feroz, calmas con tu resplandor. Creo en ti, creo en ti, puedo ver tu mano, creo en ti, creo en ti, eres fiel. Creo en ti, creo en ti, eres soberano, eres fiel, espero en ti. Vamos a levantar nuestras manos juntos Padre, todos. Gracias Señor. Como no podré creer, si tengo tu promesa de él, y esa montaña ante mí, no puede encontrar tu poder. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, puedo ver tu mano, creo en ti, creo en ti, eres fiel. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, eres soberano, eres fiel, eres fiel. Confío en ti, creo en ti, creo en ti, somos cifascos. Confío en ti y descansaré. Las olas recuerdan tu voz. Confío en ti y descansaré. Las olas recuerdan tu voz. Las olas recuerdan tu voz. Canta esto. Creo en ti, libre es el sol. Creo en ti, sano soy. Creo en ti, fuerte es el sol. Quiero en ti, libre es el sol. Canto lo. Creo en ti, sano soy. Creo en ti, libre es el sol. 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 Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, bueno ver tu mano. Creo en ti, creo en ti, eres fiel. Creo en ti, creo en ti, eres soberano. Eres fiel. Espero en ti. No. Pero en mi mente, eres soberano. No me es necesaria. Creo en ti,信 ents phonearé. Saluda a febrer un sol. No me es necesaria. Gracias.